El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos la reforma a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que contempla la prohibición de entregar apoyos de programas sociales en efectivo para municipios con más de 90 mil habitantes. La propuesta fue presentada por el diputado Paniza Rubén Guajardo Barrera, quien dijo que la medida de disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales permite combatir la corrupción, porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria. La entrega de los recursos públicos de todos los programas sociales no sea de manera efectiva, sino lo que estoy solicitando es una reforma al artículo 12, en su fracción quinta de la Ley de Desarrollo Social, sobre todo porque lo que buscamos es la transparencia, la claridad de los recursos y que este recurso ya no se dé de una forma en efectivo, sino que tenga que ser por transferencia bancaria. Guajardo Barrera dijo que la reforma pretende abarcar a la capital con más de 900 mil habitantes, Soledad de Graciano Sánchez con 300 mil, Ciudad Valles con 170 mil, Matehuala con más de 90 mil, Río Verde con 94 mil y Tamazunchale con 92 mil, o aquellos que cuenten con servicios bancarios, esto último, en prevención, a que en un futuro se sumen más ayuntamientos. Consideró que la aprobación hecha por el Pleno permitirá facilitar y simplificar los trámites, procedimientos y mecanismos que garanticen que los programas sociales no serán usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos. Pues sobre todo evitará corrupción de todos los programas sociales que se tienen, que no se entreguen el efectivo directamente a la persona, coacción, amenazas y que exista un registro transparente y claro de cómo, a quién y por qué se le están dando apoyos económicos a la sociedad. El diputado panista dijo que desde el 2019 la tendencia para el manejo financiero de los programas públicos, pero también de la economía en la sociedad y las familias, ha sido una creciente supresión del dinero en efectivo y la utilización de los avances tecnológicos que permiten, por razones de seguridad, no tener que transportar el dinero físicamente. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.